Buenos días compañeros en estudio, buenos días televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Así es, estamos en la Fundación para Niños Quemados Fundaniquén y es que me acompaña la doctora Julia Barahona. Doctora, hoy 26 de diciembre, ¿cómo amanece este Centro de Asistencia Médica para los Menores? Buenos días, pues hoy amanece el hospital más o menos en un 90% de su capacidad, con habitaciones que están diseñadas para niños con infecciones bastante avanzadas, donde los tenemos aislados del contacto con los otros menores y las demás habitaciones que tienen su respectivo acompañamiento. Cuando hablamos de este 90%, hablamos de que cuántos niños son los que han ingresado o cuántos tienen, dándoles asistencia médica. En estos momentos tenemos 12 niños quemados, contando los 5 pacientes que están en estado más delicado, que son los que están aislados. ¿Estos 5 niños cuándo ingresaron? Estos 5 niños tienen más o menos un mes de haber ingresado, ¿verdad? En total hay otros que tienen nada más un par de semanas ingresados, pero básicamente son los que tienen mayor superficie corporal total quemada y los que han tenido que hacerse los procedimientos quirúrgicos bastante amplios. Observamos que ayer se hizo el ingreso de uno de Ojojona, el estado de salud se veía bastante mal él, pero ¿cuál es realmente su estado de salud a esta hora? Hoy, ahorita ya a esta hora de la mañana, tenemos dos ingresos por pólvora, ¿verdad? Tenemos al primer niño que usted mencionó, que es de Santa Ana, de 13 años, que tiene comprometido básicamente el tejido que tiene en la eminencia tenar, que es la región del pulgar de su mano izquierda. Básicamente él está en un estado de salud estable, no ha necesitado mayores intervenciones hasta el día de hoy. Y tenemos otro ingreso por pólvora que vino a eso de las 12 y media de la noche, que es un flamazo, le llamamos nosotros. El niño intentó incendiar un papel periódico con pólvora y la pólvora hizo el estallido y él recibió la llama de la pólvora en su rostro, cuello y el dorso de la mano derecha. Él está también estable, está esperando hoy evaluaciones por otros servicios, ¿verdad? Para seguir con su manejo. Doctora, para concluir, el resto de niños, ¿por qué otras quemaduras han ingresado? Tenemos el mismo porcentaje que tenemos los otros años, ¿verdad? El 90% de las quemaduras que tenemos acá son por escaldadura, ¿verdad? Y luego el otro porcentaje más pequeño, que es un 1%, por flama, ¿verdad? O quemaduras de contacto. Muchísimas gracias, doctora Julia Barahona de Fundaniquén, hablando en referencia a este tema. Y preocupante la situación porque en menos de 24 horas es que han hecho el ingreso de dos menores que están siendo atendidos en este lugar porque estaban manipulando pólvora. Y es aquí cuando tenemos como padres de estar pendientes de que los niños no lo hagan porque esto puede, sin duda alguna, traer serias consecuencias. Junto a mi compañero Gerson López, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales.